miren vamos a empezar ya con la clase el día de hoy vamos a hacer las hojitas que les pedí que imprimieran no se preocupen el que no imprimió lo vamos a presentar en la pantalla el que no ha podido imprimir tengo una hoja en blanco para que pueda copiar las respuestas de acuerdo vamos a trabajar de la siguiente manera a ver vámonos primero con el título no yo dije que no las hicieran recién voy a explicar hay que obedecer ya a ver miren el título analogías gráficas cuál es el propósito de la clase relaciona las características de una pareja de figuras al plantear o resolver un problema en este caso vamos a resolver analogías ya una serie de analogías a ver vamos primero con la introducción vamos a explicarles primero primero se explica antes de que puedan trabajar miren qué relación es que encuentran entre estas dos figuras a ver qué relación pueden encontrar este entre estas dos figuras levánteme la mano el que me quiera responder a ver yo voy a ver acá qué relación encuentran eso no está en la hojita quiero que vean en la pantalla primero a ver que milita qué relación no no solamente van a observar a ver camila explícame me levantó la mano camila un patrón solamente que el cuadrado está pequeño luego grande luego pequeño luego grande hay una relación muy bien camila exacto se ha dado cuenta camila que hay una relación acá hay dos figuras ya como dice ella el chiquito el cuadrado chiquito después se convierte en grande y el círculo que es grande se convierte en chiquito primero tenemos que aprender a identificar una relación entre una pareja estos son dos es una pareja la primera pareja primero tenemos que analizar ya a ver antes de pasar a quiero ver otro ejemplo a ver otro ejemplo con otra pareja a ver mis es es otra hoja creo que no esto de acá no está esto de acá está solamente en la pantalla ya es el ejemplo es el ejemplo para introducir la clase mis verdad están escribiendo en el chat y no me dejan ver quién está escribiendo escribiendo por favor son 26 solamente hemos dicho el chat para avisar que no haya cuando haya algún problema ya no estén hablando por el chat por favor las niñas que están haciendo le voy a tener que bajar un pero en verdad te está diciendo no mandas luciana ya a ver porque no sé en vez de distraerse de lo que están haciendo por el chat no se prestan atención a la clase por favor ya a ver están interrumpiendo la clase y mire ya 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 cortamos con unos minutos a ver yadacita puedes ver tú acá qué relación hay en la b a ver una mira tú qué tipo de relación puede haber entre esta pareja de figuras que en esa pareja de figuras este el corazoncito el corazoncito verde primero va se pone ahí y después el corazoncito verde deja uno y se va para la izquierda ya puede ser a la derecha o a la izquierda ya a ver ella dice que deja uno quien ha encontrado otra relación a ver quien ha encontrado otra relación nadie ya está bien lo que me ha dicho yadaza a ver quién ha encontrado otra relación nadie yo miss camila a ver camilita qué relación te has encontrado que está como que es el corazón está haciendo como que una equis así luego así luego así así como está avanzando ajá solamente que que con triángulos como un triángulo aquí y otro triángulo aquí solamente que es yo sé ya a ver dime tú a ver qué me quieres decir mi yo José sí Josecito a ver cuál es la relación que tú has encontrado la relación que he encontrado es que esos van a la izquierda pero dejando un espacio ya puede ser a la izquierda o a la derecha como dice yadaza a la derecha también puede ser y cae pero miren para no equivocarnos si es a la derecha o a la izquierda yo quería ver si alguien había encontrado la relación la relación es la siguiente miren está lo contrario ¿se han dado cuenta que es lo contrario? sí yo sí ¿ya? puede ser también como dice yadaza a la derecha dejando uno o puede ser a la izquierda como dice José también pero también consideren esto ya consideren que es lo contrario ya al frente miren lo contrario miren algo así van a empezar las analogías primero tenemos que analizar la pareja pero ahí no termina vamos a agregar algo más por ejemplo primero analizaron ya analizaron acá ya me dijeron ya lo encontró muy bien Camila la relación la misma relación que han encontrado acá tienen que aplicarlo acá ya no son las mismas figuras pero tiene que haber la misma relación el que estaba adentro se hace grande ¿no es cierto? y el que estaba afuera o sea el más grande se hace pequeño ¿está bien? ¿listo? ya y yo ya sé ¿cuál sería? a ver Yuriana ¿cuál sería la respuesta? mi sería un rombo grande y el triángulo que era verde pequeño para adentro excelente muy bien lo mismo que pasó acá pero ahora va a suceder con estas figuras esa es la respuesta como dijo Yuriana uy muy bien Yuriana a ver la siguiente vamos a aumentarle un poquito más a esta la B ya ya hicimos esta parte pero vamos a agregarle este acá otra figura pero lo mismo que ocurre acá tiene que ocurrir acá a ver yo puedo hacer la respuesta a ver Joao ¿cuál sería la respuesta? sería la carita feliz sería el borde que está a la derecha ¿derecha? ¿seguro? quizá la derecha pero abajo entonces no sería la derecha sería la a ver a ver allá está bien está bien lo que has dicho está bien lo que has dicho está bien está bien lo que has dicho Joao sería en todo caso lo contrario ¿no? ¿se acuerdan que les hablé del contrario? acá acá sería lo contrario ¿no es cierto? muy bien también podría ser dejando uno a la derecha eso también podría ser pero vamos a considerar también el poder este establecer esa relación ¿ya? listo ¿está fácil o no está fácil? ¿qué tienen que hacer ustedes? tienen que analizar la pareja vamos a ver uno más antes de pasar a la hoja ¿ya? después de este ya pasamos a la hoja miren acá ¿qué figura corresponde a la tercera figura? analizamos no se olviden la primera pareja miren acá está arriba el morado y acá el morado está abajo y lo contrario sucede con el blanco ahora la estrella como ya estamos viendo que acá está a la izquierda ¿cuál será la respuesta? ¿la A la B ¿la C o la D? mis yo también la B la B bueno acá está la respuesta también ¿no? pero ¿se han dado cuenta cuál es la relación? mis pero no lo vi sí mis ¿por qué? porque si esto va para arriba y después va para abajo si es para la para la derecha esto debe ser para la izquierda exacto tiene que ver de analizar ya analizar la relación que hay ahí a ver un ratito acá ¿qué dice acá la niña que dice acá ahí tiene ahí un cuadro de diálogo dice se debe encontrar una relación entre las figuras 1 y 2 primero tienes que analizar esta parte de acá la primera pareja ¿ya? y esta misma relación esta misma relación la vas a aplicar a la figura 3 o sea lo que sucede acá vas a aplicar al otro lado ¿está claro? ya ahora sí vamos a empezar con las hojitas el que tenga la hojita saque la hojita el que no la ha podido imprimir no se preocupe en una hojita van a copiar la respuesta ¿de acuerdo? ni yo tengo la hojita ni yo tengo la hojita muy bien muy bien ya sacamos la hojita ahora sí vámonos con la número 1 a ver vamos a observar la relación primero mira te va para allá y acá está lo contrario ¿no? ahora vamos a hacer en orden ya solamente va a contestar vamos a empezar con la lista para que todos hablen yo no quiero que hablen solamente dos yo quiero que hablen todos vámonos a respetar el turno también vamos con estercita a ver estercita ¿qué voy a dibujar acá? un rectángulo pero la raya hacia allá muy bien ¿así? no veo ¿por qué? ay no le he compartido no sí sí lo he compartido yo lo veo sí lo he compartido ya ya no me asusten no me asusten no lo veo la primera sí lo he compartido sí sí he compartido porque acá estoy acá tengo es que seguro es mi internet creo a ver voy a dejar de compartir un ratito un minutito vamos a verlos un ratito a ver chicos levanten la mano ¿quién no ha visto las figuras? no ¿quién no ha visto las figuras? ah solamente estercita ¿danilo no has visto? a ver voy a volver a compartir ya de repente hubo algún voy a volver a compartir me avisan ya me avisan si se ve mi página es es este la hojita la hojita que me ha dado imprimir ya la número uno estamos en la número uno ya estamos Esther ¿cierto que hay un tumbinal ese donde se ve todos los alumnos esos que no te deja ver? ah ahora me dice tercero de la primaria dice Esther ice cream de repente tienes que minimizar como dice Yuriana no miss es que esa opción voy a volver a ya 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 estercita la miss está compartiendo eso significa a ver vamos con la segunda ya bueno felizmente que participó Esthercita vámonos con Yadaza ya a ver Yadaza te toca a ti ahora mira el número dos mira la la relación que hay entre estas dos y tú tienes que aplicarlo acá a ver mira primero el triángulo acá el cuadrado que pasa al otro lado este en el último circulito este que se va a dibujar se tiene que dibujar casi lo mismo pero todos al contrario muy bien al contrario eso es lo que está diciendo acá ¿cierto? muy bien Yadaza lo contrario quiere decir que el rombo ya no va a estar acá arriba va a estar abajo y el circulito que está abajo va a estar arriba ¿correcto? a ver como ustedes tienen la hojita algunos voy a ver quiénes son los que tienen hojita a ver voy a ver ya hagan entonces su dibujito ¿ya? muy bien Yosabat estoy viendo que están trabajando copien su respuesta Cami ¿pudieron imprimir las hojas Cami? Sí Cami si pudo Ah ok Y yo igual Ya entonces este háganle su hojita ¿ya? háganle la hojita ¿ya? me avisa Un minutito y cambiamos para pasar a la 3 Lucianita ¿estás trabajando hija? Sí yo estoy avanzando Ya pueden ir avanzando pueden ir avanzando Ya ¿terminaste Santiago? ¿terminaste ya hijo? ¿la 1 y la 2? ¿ya copiaste las respuestas? Mis terminé A mis todavía Copia pues hijo rápido Si no pudiste imprimir copia las respuestas para que después lo puedas hacer copia las respuestas nomás copia nada más esto Ah ya eso me olvidé de decirles el que no pudo imprimir solamente copia la respuesta ¿ya? no van a copiar todo no solo copia la respuesta ¿ya? y la 2 la respuesta es esta nada más que la respuesta Santiago solo copia la respuesta no copies todo el ejercicio solo la respuesta en una hoja en una hoja en una hoja solamente la respuesta no tienen que copiar todo el ejercicio ¿ya? y si los niños saben sobre este tema ¿se acordarán? y después porque tienen que presentar después la hoja se acordarán entonces la respuesta ¿ya? por eso listo ya yo creo que ya es tiempo suficiente para que lo hayan copiado vamos a copiar en la número 3 si no no vamos a terminar listo número 3 a ver número 3 acá está este le toca a solamente Yuriana a ver Yuriana fíjate analiza esta pared no es la otra no copié ay Santiago a ver rápido porque ahí si me pudo un ratito Yuriana si me pudo retroceder porque a veces no puedo hacerlo rápido nada más la respuesta de Santiago Zahir ¿tú pudiste imprimir? hasta no no lo sabía pero copia la respuesta nomás o te acuerdas porque después tienes que presentar ¿ya? si ya me lo prendí al toquecito a ver vamos a ver ahora si la tengo una hoja ya Yuriana te toca a ti mira analiza la pareja como es ya ya entendí mis a ver ¿qué tienes que hacer? un cuadrado con la flecha mirando hacia la derecha muy bien muy bien muy bien tienen que analizar ya si ese va a la izquierda de ahí a la derecha a la izquierda quiere decir que ese también va a la derecha ¿ya? la relación primero observamos en la pareja en la primera pareja a ver le toca solamente a Santiago mira Santiago ¿qué relación hay acá este con este primero a ver contamos la figura esta que tiene uno dos tres cuatro cinco seis lados ¿cómo se llamaba? a ver recordando ¿cómo se llama el polígono de seis lados? hexágono 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 ya hexágono gracias por ayudar a Santiago ahora lo vamos a dejar a Santiago que conteste la relación ¿ya? a ver Santiago ¿qué relación habrá acá? mira ¿qué pasa? ¿qué voy a dibujar acá? a ver ¿el hexágono celeste? mira acá solamente hay dos colores de naranja con el blanco acá pero acá hay este es verde por si acaso verde con blanco ah ya yo lo puse un poquito más oscuro porque este más oscuro ya lo puse para diferenciar para que lo puedan diferenciar ya ¿cómo sería la respuesta? a ver Santiago dime si no tu respuesta si no ya pasamos a otro a ver dime ¿cómo sería tu respuesta? ah el triángulo digo el el hexágono ya pero acá hay hexágono pero acá ya no hay ¿ah? en estas dos hay hexágono pero acá no un ratito vamos a pasar a otra Santiago anda pensando ya mis está saliendo humo del costado de mi casa todos estamos saliendo por precaución ahí se va a retirar ya ya señora gracias por avisar tengan cuidado tengan cuidado ay que finito ojalá que todo sea bien ay mis humo encima no hay por precaución pues ahí está bien pero de quién de qué casa era no se sabe de su casa de su casa de su casa ¿me puedo contar algo? la última vez la última vez este cuando cuando mi abuela le dijo a mi mamá que apagó yo no ella no la avisó pero ella no ella no se dio cuenta así que cuando olimos parecía que parecía que estaba saliendo humo pero no era pero y después apagamos el horno vamos a esperar que después que nos cuenten ya cómo fue bueno vamos a no vamos a distraernos a ver voy a decirle a Yosabat que me explique acá cuál sería la respuesta a Yosabat a ver sería el rongo verde de color verde el rongo de color verde muy bien porque quiere decir que está tapando a la otra figura ¿no es cierto? miren lo que pasó acá mira Santiago y los que no pudieron entender este ejercicio miren el hexágono que estaba adentro se convierte ahora va para afuera y llega a tapar la figura de adentro quiere decir que acá va a ser la misma relación el rongo como dice Yosabat va a ser ahora más grande y va a tapar el otro ¿de acuerdo? esta es la respuesta solamente copien la respuesta los que no tienen la hojita ya Santiago Santiago no sé quién más no tiene la hojita copien la respuesta ¿ya? a ver un minutito para que copien la respuesta solo la respuesta ¿ya cambiaste la respuesta a este Camila? Camila perdón Camila ya para ir avanzando ya copien la respuesta ya copien la respuesta yo copié la respuesta y y de paso yo hice uno de abajo muy bien Yovau lo que pasa que Yovau algunos no han podido imprimir están copiando la respuesta en una hojita ¿ya? a ver a ver un minuto medio minuto medio minuto pueden ir avanzando eso sí los que quieren pueden ir avanzando y después corroboran sus resultados ¿de acuerdo? ya vamos a ir una más ya muy bien Liz Liz no entiendo la 8 ahí de ahorita llegamos a la 8 no te preocupes vamos pensando ¿ya? a ver listo espero que ya hayan terminado de copiar listo ahora sí pasamos a la número 5 a ver pasamos a la 5 como siempre analizamos primero la pareja la primera pareja ¿ya? ahora casi es para marcar vas a tener que marcar más fácil todavía ¿ya? en el caso de los que no han impreso van a copiar 5 y copian la alternativa ¿qué letra es? ya solamente van a copiar la letra ojo con los que no tienen la hoja de impresor e impresa perdón solamente copian la respuesta 5 y ponen la letra que es a ver le tocaba a Cami Cami mira Cami un rectángulo después está dividido en dos un bueno un círculo ¿cuál será la respuesta Cami? ¿qué letra? A B C o D A ver Cami C muy bien está fácil ese ¿verdad? esa es la respuesta la letra C muy bien Cami el que lo hizo el que lo hizo solo chequea pues lo pone en su check muy bien el que lo hizo solo la número 6 Sofi a ver Sofi mira un rectángulo y un triángulo lo contrario va a pasar acá ¿no? el triángulo con el rectángulo ¿cuál será la respuesta? también es un hexágono a ver ¿qué letra es la respuesta? ¿la A, la B, la C o la D? a ver Sofi ¿qué letra es Sofi? la D ¿la letra? D a ver muy bien es la letra D muy bien pasamos a la siguiente a ver solamente copien la letra ya los que no tienen la hojita copien la letra nomás número 7 pasamos a la 7 a ver le va a tocar a Jeremy mira Jeremy un cuadrado y acá mira el cuadrado como que se divide ¿no? la C la C vamos a ver si tiene la razón muy bien Jeremy muy bien Jeremy tienen que ver la relación acá de la primera pareja lo mismo que ocurre acá ocurre con esta figura muy bien Jeremy te felicito número 8 a ver seguimos con Josabat a ver Josabat con la 8 a ver si te das cuenta la 8 es la D Miss la D de dedo sí a ver explícame por qué yo creo porque yo creo que es un patrón de 3 3 y luego 2 y luego 2 veces 3 pero acá sería si es lo que tú dices debería ser una de 2 nomás ya a ver otro no es ¿quién ha encontrado una otra relación? a ver la B Mila no pero no adivines tienes que explicarme a ver Joao porque yo puedo decir cualquier letra pero tienen que explicarme por qué a ver quiero ver quién se da cuenta primero ya les doy una ayudadita en este caso tienen que ver con el color tiene que ver a ver fíjense bien qué pasa con los colores no sé no sé no sé la B la B la C no sé yo me di cuenta ¿qué es la B? la C la B la C la B la C la C la B la C vamos a hacer lo siguiente a ver levanten la mano el que diga que es a ver voy a verlos ya el que diga que voy a dejar de compartir un rato a ver levanten la mano el que diga que es la C 4 5 ya levanten la mano el que diga que es la B ¿quién dice que es la B? ya a ver Camilita explícame por qué es la B Camila y Carmen a ver Camila primero ¿por qué es la B? porque este es como que está la figura así como está en la imagen no sé cómo ahí está ya y entonces como que las cositas las cositas blancas se vuelven blancas donde está exacto muy bien Camila fíjense lo que se dio cuenta Camila lo que está de que este color se va a convertir en blanco ¿ya? y lo que está de blanco se va a convertir en este color que es lila ¿no es cierto? ahora lo mismo tenemos que hacer acá lo que está de lila se va a convertir en blanco entonces es la respuesta muy bien te felicito Camila y Carmen era la letra B ¿ya? ojo acá tenían que darse cuenta del color ¿de acuerdo? muy bien la letra B era ¿ya? ahora vámonos con la 9 está claro ¿verdad? ya vamos con la 9 vamos con la 9 a ver le toca a solamente a no no llegó a entrar este Macarena ¿no? y si entro creo a ver está Macarena por ahí ya vamos a ver Macarena no la tengo en mi lista sí Miss porque yo la había visto Miss no Miss no está Macarena no no está no no la tengo en la lista ya voy a buscar a la que sigue entonces Miss ¿pero quién es Leslie Flores? es este Esthercita ah ya ya vámonos con Carla a ver Carlita analiza Carlita esta es la número 9 te toca a ti yo ya sé ya ¿cuál es la respuesta Carlita? la sé exacto miren lo mismo mira acá está un círculo con esta forma estos diseños y lo que está se va adentro se va a convertir en blanco al contorno sigue conservando su modelo ¿no? su estilo y acá es el triángulo va a crecer y en el centro ahí está muy bien muy bien Carlita esto es en la letra C Miss ya estoy en la última Miss ya pero vamos a hacer en turno le toca ahorita a Yoshi a ver Yoshi te toca la 10 analiza Yoshi la pareja mira el círculo la letra D está fácil en realidad ¿no? eso está facilísimo muy bien Yoshi mi claro porque la letra D porque está con polígonos por eso tiene tiene lados también pero mira acá estamos como que se desarma ¿no? y acá esta forma es ahora como acá es un hexágono esta es la forma está fácil la 10 mi sumita está arriba ya ahora vámonos con la D la D la D de dedo la número 11 a ver le toca a Danilo mira Danilo la relación que hay en esta pareja mira qué pasa con el círculo qué pasa con este cuadradito que está adentro ahora lo mismo acá ¿cuál sería la respuesta Danilo? la A la B la C o la D a ver Danilo la C ¿seguro? mira mira bien es como lo contrario ¿no? ahora este de acá ahora ¿cuál es lo contrario de este? la D exacto la letra D acá en este caso es lo contrario ¿no? en la posición contraria esta es ¿ya Danilo? muy bien ahora pasamos con después de Danilo le toca a Joao a ver Joao ¿cuál será la letra de la 12? este está para abajo después está para arriba este está ¿cuál será la respuesta? la A la B la C o la D a ver Joao ¿está? porque a veces cuando le llamo Joao no está vamos a ver si está Joao vamos a descubrirlo no respondas no respondas no está ¿no? Miss yo sé no 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 estamos en orden estamos en orden Renato está que escribe en el chat las respuestas ay Renatito sí yo dejo la respuesta no pongan es que como Renato no tiene ni audio ni video no pongan las respuestas en el chat ya no está este Joao debe haber tenido problemas ha salido no está Camila Camila te toca a ti Camila entonces ¿cuál es la respuesta Camilita? en la 12 Miss la D la letra D a ver vamos a ver si tiene razón Camila la D o la B Miss yo sé la B Miss la B me equivoqué ah ahora sí yo quería decir ya ya te va a tocar este Josecito ahora le toca a José hablando de rey de Roma vamos a hablar con José a ver Josecito la 13 mira la relación que hay primero en la pareja ahora ¿cuál será la respuesta? ¿qué letra? Miss yo creo que es la 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 C mira mira las formas la B la B la B las formas exacto por las formas es esta yo ya terminé todo muy bien te felicito falta menos de un minuto uy ya pasamos con Marcelo Marcelo la 14 ¿cuál será la respuesta Marcelo de la 14? la B la B la D ya ya la había marcado la D y para terminar ay ahí terminamos se ha detenido la función de compartir ya sí porque lo de abajo es la tarea ya no se olviden chicos que tienen que analizar primero la pareja y ustedes tienen que hacer el dibujo ahora ya en la tarea dibujo la figura que corresponde a cada analogía ya esa es tarea ya antes de despedirme no se olviden no se olviden